¿Qué tal? Mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver algunos aspectos importantes a la hora de instalar una estufa empotrable. Lo primero que tenemos que considerar es que no por tener la altura de la estufa, eso determina la altura de los muebles, puesto que abajo necesita una respiración de 10 centímetros como mínimo. Obviamente esta parte de aquí se va a cubrir y eso nos puede levantar todos los muebles que están hacia el lado, por lo tanto debemos de tener cuidado con el desplante de la ventana, puesto que el soplo debe estar cubierto con la pared. Volviendo a la cocina, se tiene que, la mayoría de este tipo de estufas trae un cristal protector de la parrilla y a la hora de abrir debe de quedar completamente liberado. En este caso va a haber un extractor de humo, por lo tanto el movimiento del cristal debe de estar completamente libre y eso determina la altura de los gabinetes superiores. Finalmente, este tipo de estufas trae una ceja que se recarga en la cubierta. Por lo tanto, el soplo de la cubierta no se debe de cortar, sino que corre a lo largo de toda la pared. Y eso es todo lo que hay que considerar. Me despido de ustedes y los invito a seguirme en mi canal, a compartir la información, a dar like y comentar. Los veo en un siguiente video.